Cuando nosotros cantamos, le decimos a Dios los sentimientos de nuestros corazones a Él, reconocemos sus atributos y se lo decimos por medio del canto. Cuando vamos a su palabra, entonces Dios nos habla a nosotros por medio de ella. Y cuando vamos a ver lo que son las novelas y las obras de ficción, siempre vemos que de alguna manera los autores componen sus obras de tal manera que los buenos ganan. Pero la realidad en el teatro de la vida es que no siempre los buenos ganan. Que muchas veces la injusticia se coloca por encima de la justicia. La verdad por encima, por debajo de la mentira. Y el sufrimiento por debajo, por encima del bienestar. Y hoy vamos a estar viendo un salmo que nos retrata esto. Y yo lo quiero leer porque este salmo completo nos muestra cómo nosotros nos enfrentamos a nuestros sentimientos y a lo que nos dice la palabra de Dios. Nos vemos envuelto así. Entre nuestros sentimientos, lo que yo siento, mi rabia reprimida, mi rabia expresada y la promesa que Dios nos da de que tenemos que confiar en Él. Por eso quisiera leer un salmo que para muchos puede ser perturbador, pero es palabra de Dios y puede traernos consuelo y esperanza. El salmo 63, salmo 7.3 dice de la siguiente manera. Ciertamente, Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es como un collar que tienen colgado. El manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso, el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe en las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos son los impíos. Y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arroja a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos, terrores por tus terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción por siempre. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Más, para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Gracias, Señor, por tu palabra. Y que ella pueda penetrar las profundidades más remotas de nuestras almas. Y habla a tu pueblo a pesar de mis limitaciones, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Los salmos son canciones. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que la Biblia tiene un cancionero. Y ese cancionero son los salmos. Conocemos este libro como el libro de los salmos. Y la palabra salmos lo que significa es canción o alabanzas con instrumentos de cuerdas normalmente. Pero hay más instrumentos involucrados en los salmos. Y los salmos son las expresiones que aquellos compositores le presentaban a Dios de manera cantada. Este salmo que nosotros acabamos de leer, el salmo 73, es una canción originalmente. Aunque no conocemos la melodía original, pues era una canción. Y Asaf, pues que es el compositor de este salmo o uno de sus descendientes, pues vino y le expresó al Señor con música las interioridades de su alma. Asaf fue uno de los líderes de las alabanzas, de la adoración con cánticos en la palabra de Dios. Y aunque David compuso muchos salmos, no todos los salmos fueron compuestos por David. Obviamente David es el autor de los salmos más famosos, como el salmo 23, que quizás es el salmo más famoso. El salmo 91, que es un salmo muy conocido. Todos estos eran canciones. Pero David, de los 150 salmos que encontramos en el libro de los salmos, compuso aproximadamente entre 50 y 75 salmos o canciones. Compuso salmo Salomón, compuso salmo Moisés y por supuesto compuso salmo Asaf. Y este Asaf nos trae este salmo que podemos nosotros describirlo como alguien lo ha descrito, como una escalera, donde él está allí en la parte superior de la escalera, en el último perdaño arriba. Y allí está en comunión con Dios, pero cuando quita su mirada de Dios allá en ese último perdaño, él comienza a ver las injusticias de la vida, cómo los malos van ganando, cómo hay tanto atropello, cómo hay tanta maldad y sufrimiento. Y esto se apodera de sus emociones. Y Asaf comienza a bajar estos perdaños. Es una figura, no que fue así. Es para ilustrar que muchas veces nos encontramos muy cerca de Dios, allí, cerquitita de él, pero las situaciones difíciles de la vida nos van alejando de Dios y vamos bajando de aquella escalera imaginaria. Y Asaf llega hasta los más bajos. Llega a revolcarse en sus miserias, llega a sentirse prisionero en una mazmorra de oscuridad, donde no encuentra salida, donde lo que hay es amargura, donde lo que hay es resentimiento, dolor, falta de paz. Y eso nosotros lo podemos ver muy claro en los versículos del 1 al 14. La segunda parte del Salmo es totalmente diferente. Es desde el versículo 15 hasta el final del Salmo, en el versículo 28, donde volviendo otra vez a la figura de esa escalera imaginaria, Asaf se da cuenta de que Dios tiene control de todo. Y que a pesar del dolor y del sufrimiento, Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Que quizás el gran dilema del ser humano es por qué ese Dios de amor, ese Dios de justicia, ese Dios de misericordia, de poder, permite que sucedan cosas malas. Y Asaf comienza entonces a reflexionar en ese amor de Dios y comienza a subir la escalera nuevamente de la cual había bajado y termina el Salmo diciendo, estar cerca de Dios es mi bien. Y allí termina su Salmo. Yo puedo también describir este Salmo como una lucha que hay en el interior del ser humano. Y aquí en este Salmo, por un lado, vemos las emociones de este personaje principal y lo que dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios está llena de las promesas de Dios, de que Dios nos va a sostener en medio de las pruebas. El mismo Señor Jesucristo dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 33, 16-33, en el mundo tendréis aflicción. Lo dice. Vivimos en un mundo de aflicción, en un mundo de injusticia, en un mundo de dolor, en un mundo de sufrimiento, de angustia, de desvelo, de noches eternas, dándole mente a las distintas situaciones que nos toca vivir. Pero ese pasaje, esa declaración de Juan, 16-33, no se queda ahí. Jesús dice, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, el salmista reflexiona en ese amor de Dios y entonces vemos que en la primera parte las emociones se colocan por encima de la Palabra de Dios y Él cede a sus emociones y es controlado totalmente por estas. Pero de los versículos 15 hasta el final, en el versículo 28 de este Salmo 73, la Palabra de Dios es recuperada y las emociones se colocan por debajo de la Palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de Asaf? Asaf nos presenta aquí una situación sumamente compleja. Muchos autores han escrito acerca de cómo podemos cotejar un Dios de amor con tanto sufrimiento que nos vemos enfrentados en la vida. Grandes pensadores han reflexionado sobre eso. Si es, Louis escribió un libro que se llama El problema del dolor, donde Él precisamente nos habla de estas dinámicas y estas luchas cruentas, sangrientas que se dan en el interior del pensamiento humano tratando de conciliar una cosa con otra. Artis Prowell escribió un libro que se llama La Mano Invisible. Philip James escribió un libro que se llama El Don del Dolor. Él pone el dolor como un don donde sufrimos para poder ser sensibles y dependientes. Cada quien da su propia perspectiva acerca de lo que es el dolor y el sufrimiento y aquellos que son hostiles a Dios dicen Dios no existe, Dios no es real porque si Dios fuera real ¿cómo permitiría que hubiese tanto dolor? Y estas son las dinámicas de Asaf. Y Asaf comienza este Salmo con una declaración y esta declaración es lo que es la sombrilla de todo el Salmo que aunque si bien es cierto en los primeros 14 versículos sus emociones están por encima de la palabra no están totalmente fuera del control. Y mire como dice este Salmo en este versículo 1 en este Salmo 73 oiga como dice ciertamente es bueno Dios para con Israel. Cuando está hablando de Israel está hablando de su pueblo está hablando de la humanidad Dios es bueno está hablando de una situación probablemente donde ya ellos estaban estaban en el exilio por eso aunque dice Salmo de Asaf hay algunos que dicen que era uno de los descendientes y ellos seguían llamándose igual que su anterior progenitor o su anterior patriarca. Y probablemente es un Salmo que habla del exilio donde el pueblo está sufriendo pero en medio del dolor en medio del sufrimiento ellos dicen ciertamente Dios Dios es bueno para un Israel. Dios es bueno. El problema que enfrenta el salmista no es que si Dios es bueno o Dios es malo de que si Dios existe o no existe de que si Él es real o no. Ese no es el problema. El problema de Él es tratar de cotejar un Dios que Él sabe que es bueno con una realidad que nos resulta odiosa y difícil de llevar. El amor de Dios no está en cuestionamiento. Él lo dice ciertamente Dios es bueno. Dios es amor. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos encontraremos de que está repleta de evidencias que nos hablan del amor de Dios. El amor de Dios no está en cuestionamiento. Aquí lo que sí está revelando este Salmo es la dinámica que se dan en el interior del ser humano. ¿Cómo nosotros conciliamos una cosa con otra? ¿Cómo nosotros podemos conciliar el amor de Dios con el sufrimiento que nos embarga en muchas ocasiones? Y yo pienso que el autor está muy afincado en la tierra porque hay personas que ante el dolor y el sufrimiento blasfeman el nombre de Dios. Hay una obra que se llama Juicio a Dios. Eli Weiser que fue un superviviente del holocausto no puede conciliar el amor de Dios ante tanto sufrimiento. José Saramago decía yo no puedo creer en un Dios que hace excepción de personas. Estas personas cuestionan a Dios pero este no es el caso de Asaf. Asaf tiene una perspectiva más real él entiende que Dios existe y que Dios es bueno. Ahora él expresa sus dudas y las dudas están permitidas dentro de la fe. Duda y fe siempre van a convivir juntas porque vivimos en un mundo donde hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Muchas preguntas usted me puede hacer y yo se las voy a contestar y muchas preguntas me va a hacer y yo no voy a poder contestárselas porque yo de alguna manera u otra al igual que muchos de nosotros somos buscadores pero también estamos perseguidos. Somos buscadores de cosas que no entendemos tratando de encontrar alivio o en alguna respuesta que nos pueda explicar ciertas situaciones. Somos buscadores estamos desesperadamente encontrando buscando la paz pero no la entendemos muchas veces. El problema mío con Dios no es que yo no crea en él ni no es que yo no crea que él es bueno yo sé que él es bueno pero al igual que el escritor de este salmo tengo muchas preguntas pero yo no voy a blasfemar el hecho de que yo no entienda no quiere decir que él no sea bueno el hecho de que yo no comprenda en mi mente finita limitada humana y sobre todo pecaminosa contaminada por mis pecados por mis acciones no me hacen asimilar o que yo sea una esponja para asimilar lo que Dios ha revelado y yo por mis limitaciones humanas no lo entiendo Dios no es culpable de eso lo cierto es que el salmista saca a Dios y dice él no es el responsable Dios es bueno pero no es responsable en una parte pero es responsable en otra porque él tiene control de todo entonces eso complica y permuta más nuestras interrogantes porque entonces nos decimos él no es responsable de que yo sufra directamente pero a la vez es responsable porque él tiene control de todas las cosas entonces si él es responsable ¿por qué lo permite? ahí es que está la pregunta ¿por qué lo envía? muchas veces y aquí él se siente mal porque él se ve a sí mismo como una persona justa y como una persona justa a él no le están yendo muy bien en términos de su existencia pero a los malos le está yendo bien y eso es serio porque esa es una pregunta que nos desgarra el alma nos la parte en veinte mil pedazos que a veces resulta difícil componerlos nuevamente Asaf dice Dios es bueno entonces ahora viene el contraste en cuanto a mí ven el contraste Dios es bueno pero yo no soy bueno porque estoy viviendo una serie de sentimientos y él es sincero y para mí no hay libro como la Biblia no solamente porque es palabra de Dios sino por la sinceridad de los autores de la Biblia que nos presentan las cosas y editar durante mucho tiempo yo fui editor de libros y eso es ayudando al autor a comunicar sus ideas y recomendándole a los autores mira no puedes poner esto esto es la corrección del estilo así, así, así la Biblia no está editada la Biblia se nos presenta como un programa en vivo donde nosotros nos encontramos con las debilidades y los triunfos las derrotas y las fortalezas de todos sus protagonistas y aquí nosotros vemos a Asaf mostrándonos sus emociones Dios es bueno pero yo no soy bueno ¿por qué? lo dice en los versículos 2 y 3 en cuanto a mí mis pies estuvieron a punto de tropezar casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes a ver la prosperidad de los impíos yo he oído a pocas personas por no decir ninguna o no recuerdo confesar que es envidioso hemos oído personas que dicen mira yo tengo problemas con la ira yo tengo problemas con las mentiras yo tengo problemas con la lujuria yo tengo problemas es más hasta he oído confesar infidelidades pero nunca que yo recuerde he escuchado a nadie diciendo mira yo soy un envidioso yo soy un egoísta yo todo lo quiero para mí yo quiero que yo sea el centro del universo he oído pero este hombre estaba confesando su debilidad su pecado él está diciendo yo tengo envidia y la envidia no es más que sentirse mal por el bien del otro esa es la envidia de una manera llana y clara cuando el otro está bien todos los demás están bien y yo estoy mal yo me siento mal una definición sencilla de la envidia y parece paradójico que casi nadie confiesa su pecado de envidia pero yo le voy a poner algunos ejemplos a ver si nosotros somos envidiosos o no de repente usted está en su casa y se da cuenta que no tiene energía eléctrica o no hay energía eléctrica desde que yo nací yo estoy oyendo eso y yo no nací ayer pero desde que yo nací no hay que hablar con esta actitud del día ni la hora pero desde que yo nací yo estoy oyendo que no hay energía eléctrica en este país entonces usted se da cuenta que no hay energía eléctrica bueno un episodio más de los tantos que vivimos en esta media isla y de repente usted se asoma afuera y dice pero ven acá nosotros somos los únicos en nuestra casa que no tenemos energía eléctrica y que fue entonces usted se siente mal porque sabe que el único que no tiene energía eléctrica es usted nunca he visto a nadie que dice gloria a Dios mira que buenos Dios el único que no tiene energía eléctrica soy yo y todos los demás están bien no me siento mal porque yo no tengo y los demás tienen y de repente suena bum una explosión y se le va la luz a todo el vecindario y dice ah ¿por qué? ah porque no soy yo el único que está en desgracia ahora estamos todos en desgracia lo que estudiamos en la universidad o en la escuela lo que estudian nos va mal en el examen wow me fue mal en el examen pero viene un compañero que nos trae la buena noticia y la buena noticia no te preocupes que no fue a ti nada más ninguno pasó el examen ninguno ah que bien que bien se siente uno porque la desgracia no es de uno nada más sino de todo presentamos nuestro proyecto concursamos en el proyecto y nos sentimos mal porque nos rechazan el proyecto cuando viene un compañero y nos dice mira no aprobaron ningún proyecto de verdad ah yo creo que había sido el mío nada más no decimos me siento mal pero me alegro porque todos los demás tienen luz en su casa no somos envidiosos yo creo como que la perspectiva cambia un poco de alguna manera si somos los seres humanos la diferencia entre este autor y nosotros es que el lo está diciendo y el se siente mal por algo que es más complicado todavía no por cosas que comparadas con estas son triviales él se siente mal porque él entiende que en la cultura en la sociedad hay una serie de males donde hay una serie de individuos que son los responsables de esto y a estos individuos con su injusticia con su maldad con sus atropellos con sus robos sus mentiras y su falta de cumplimiento de promesas y no estoy hablando de político le está yendo bien y esto llena su corazón de envidia y la envidia le trae como consecuencia una serie de sentimientos que no es bueno vivir con ellos porque no le afectan a los demás sino que no afectan a nosotros ¿qué le trajo como consecuencia a él este tipo de tormento? ¿le trajo como consecuencia falta de paz? ¿le trajo como consecuencia amargura? él lo dice son punzadas en mi vida que las recibo constantemente no es fácil para mí recibir estas punzadas estas amarguras en mi corazón los versículos desde el 4 en adelante son sumamente dramáticos porque habla del bienestar que ellos ostentan que se burlan de Dios que son orgullosos de las cosas malas que hacen que hacen alarde de todas estas cosas que son destructivas para los demás y que son una burla a Dios incluso él llega a desanimarse de una forma tal que más dramático no puede ser cuando dice en el versículo 13 ciertamente en vano he guardado puro mi corazón en otras palabras lo que él le está diciendo yo que me he preocupado por hacer las cosas bien toda mi vida y mira lo que me acontece yo que me he preocupado por hacer las cosas correctamente y mira lo que he sido he sido azotado de día y de noche en otras palabras esto me atormenta de día y de noche me ha castigado constantemente dice el versículo 21 cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas versículo 22 entonces yo era torpe y sin entendimiento era como una bestia delante de ti hablando con Dios mi corazón sentía punzada ese aguijón era como algo que le atravesaba el alma constantemente dándole mente a todas estas cosas como es posible que esto me ocurre a mí como esto es posible que yo que he tratado de hacer las cosas correctas me pasa esto a mí esto no es justo Dios que por qué me suceden estas cosas Señor que yo hice que pecado oculto había en mi vida punzadas en el corazón de día y de noche son aquellas noches donde el día nunca parece llegar donde doblamos y movemos movemos y nos movemos de un lado a otro de la cama y la noche parece eterna nos paramos y parecemos sonámbulos conscientes con unas cadenas demasiado pesadas que nos aprisiona que nos ahoga yo me he visto en situaciones así ¿qué hacer? los versículos 1 al 14 los sentimientos tienen control y se colocan por encima de las palabras aquí el salmita no está recordando a Dios él sabe que Dios es bueno pero se le han olvidado sus promesas él sabe que Dios es justo pero se le ha olvidado que Dios va a obrar de que Dios no ha muerto que Dios está ahí pendiente de nosotros él se le han olvidado las promesas reveladas en la palabra de Dios él sabe que Dios es amor lo que no sabe por qué Dios se le está permitiendo vivir estas cosas punzadas de día y de noche yo era torpe y sin entendimiento cuando el corazón se llena de amargura cuando el corazón se llena de sentimientos destructivos nos volvemos torpes no vemos la realidad como debemos de verla no somos objetivos es difícil que se tomen decisiones bajo esas condiciones y que las decisiones sean certeras todo aquel que toma decisiones en medio de la amargura en medio del desaliento en medio de la ira en medio de la envidia del egoísmo todo aquel que sus emociones tienen total control de sí mismo sus decisiones serán torpes siempre y lo conducirán al fracaso y a la ruina total pero algo cambia aquí en el salmo algo ocurrió aunque el salmista deja que sus emociones y sus sentimientos se coloquen por encima de la palabra de Dios el salmo 119 105 dice lámpara es a mis pies tus palabras y lumbreras a mi camino como queriendo decir que la palabra de Dios me ayuda a tomar las decisiones correctas pero la lámpara se le había perdido y hay veces como que la lámpara se nos apaga y hay veces como que no sabemos donde está y todo se torna gris y oscuro y andamos a tientas guiados por nuestra propia percepción y perdemos el GPS ya yo le dije en una ocasión lo que significa GPS GPS significa GPS significa guiados por la palabra del Señor eso es lo que significa el creyente que está aferrado a Dios aunque tiene dolor aunque tiene sufrimiento sabe que Dios es bueno pero sabe también que hay promesas y desde el versículo 15 entonces la palabra de Dios comienza a colocarse por encima de sus emociones y sentimientos y eso es es por fe no es por nuestra propia razón es por fe porque la solución no se ve pero tenemos la esperanza de que Dios está ahí que tiene control de ella hay muchas personas que queriendo salvar la reputación de Dios si se podría decir así dicen Dios como que le dio cuerdas al mundo y deja que el mundo se gobierne durante por este tiempo que el mundo se gobierne por sus propias leyes cuando vienen los tsunamis cuando viene la desgracia personal eso es parte de causas y efectos pero no me anima a seguir mucho a un Dios así porque por un lado estamos diciendo bueno Dios creó al mundo y sus leyes y el mundo tiene que averiguársela como pueda pero no me para que entonces está la oración a quien le voy a pedir a quien voy a acudir y cuando yo acudo al trono de Dios ya yo cumplí con hacer el mundo ustedes averiguársela como puedan no me anima yo prefiero creer con lo que me enseña la Biblia que Dios tiene control de todo de que nada ocurre si Dios no da la orden no da la pauta que los cabellos de nuestra cabeza Dios lo tiene contado de que todo está bajo el mandato del Señor aunque yo no sepa porque Él manda las cosas me anima a saber que al que la mandó yo puedo ir para que ir y pedirle para que eso cambie eso si me anima que Él que aunque permite o manda cosas que son difíciles de asimilar me anima de que yo puedo ir directamente a su trono tener una audiencia privada con Él y decirle no me explique nada pero ayúdame y aunque no me explique sé que me escuchó y no hay una cosa más terrible que uno querer hablar algo con alguien y que esa persona le diga no yo no quiero escucharte pero escúchame que no te quiero escuchar pero déjame decirte algo no quiero hablar contigo eso nunca va a pasar porque los oídos de Dios siempre están atentos al clamor de sus hijos dice la palabra de Dios y aunque yo no tenga la solución y aunque Él no me conteste como yo quiera sé que me escuchó sé que Él es bueno y quiere lo mejor para mí yo le pido a Dios que nunca me lleve a dudar de su amor porque en el momento que yo dude de su amor me desplomaré de nada me sirve existir yo mejor prefiero vivir con la interrogante de por qué pasan las cosas a vivir con la certeza de que Él no es amoroso porque es su amor lo que me sostiene y su palabra dice con amor eterno te he amado y aquí el salmista comienza a asimilar estas cosas y aquellas emociones ahora comienzan a colocarse por debajo de su palabra y entonces comienza otra vez a subir a la escalera para llegar a la posición de donde Él bajó y miren lo que dicen los versículos del 15 en adelante si yo hubiera dicho así hablaré y aquí había traicionado a la generación de tus hijos cuando pensaba oiga lo que dice eran días y noches era algo que le acosaba eran punzadas constantes más frecuente que los latidos de su corazón cuando pensaba tratando de entender esto fue difícil para mí cómo tú me amas y permites esto pero el versículo 17 es una descarga de luz es un derroche de esperanza es una invitación aunque hay un futuro mejor que a los que aman a Dios todas las cosas se les ayudan a bien aunque no entendamos el bien en el momento presente el versículo 17 dice hasta que entré en tu santuario en tu presencia entonces comprendí cuando estamos cerca de Dios nosotros podemos comprender comprender hasta donde Él nos permite comprender y eso trae como consecuencia en nuestras vidas algo totalmente contrario a cuando la palabra de Dios está por debajo de las emociones cuando la palabra de Dios está por debajo de las emociones y las emociones son las que nos controlan hay envidia amargura desaliento falta de paz cuando la palabra de Dios se pone por encima de nuestras emociones entonces las cosas cambian hay dos cosas que se recupera lo primero que se recupera es la esperanza cuando pensaba tratando de entender esto fue difícil para mí hay un reconocimiento de que hay cosas difíciles no somos autómatas que negamos a la realidad si estoy en dolor yo no voy a decir no todo está bien no estoy mal estoy en dolor no me siento cómodo con lo que estoy sucediendo con lo que estoy viendo ¿cómo está? bueno hay algunos que en una desviación de la fe quieren negar la realidad y la realidad aunque se niegue no cambia la realidad se enfrenta pero no se enfrenta sola se enfrenta con aquel que nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo con nuestro Señor como le dice David al gigante Goliat y cuando David se iba a enfrentar al gigante Goliat viene Saúl y le da su armadura toma enfrenta a Goliat con la armadura mía que soy el rey y dice la Biblia recuerdan lo que dice la Biblia que David no podía caminar porque la armadura era muy pesada y se la quitó y David le dijo a Goliat tú vienes a mí con espadas con lanzas y con jabalinas mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y tuvo la victoria el problema de nosotros los creyentes es que queremos enfrentar los gigantes de la vida con la armadura de Saúl nosotros tenemos que enfrentar la adversidad el sufrimiento el dolor con las armas que Dios nos ha dejado tenemos que enfrentar los sufrimientos y las adversidades con la oración con el cántico con la lectura de la Biblia y en vez de bajar aquella escalera imaginaria quedarnos allá arriba bien pegado de Dios bien dependiente de Él que si lo hacemos la victoria es nuestra aunque la realidad no cambie porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien aunque la realidad no cambie cuando nos acercamos a Dios y son estos versículos del 15 al 28 se recupera la esperanza y se recupera la confianza miren algunos versículos el versículo 18 nos dice que los malos no prosperarán los versículos 19 al 20 de que ya ellos no son dignos de envidia sino de lástima Matthew Henry y lo he dicho en otras ocasiones pero creo que es muy oportuno decirlo ahora otra vez fue asaltado y cuando él fue asaltado y llegó a la iglesia este pastor del siglo pasado del siglo 19 llegó a la iglesia y dio testimonio y dijo me asaltaron pero doy gracias a Dios doy gracias a Dios porque me preservaron la vida después de la salvación la vida es el don más precioso que nosotros tenemos y el que está vivo si se pone en las manos de Dios oíste Francina puede hacer cosas increíbles no hay límites para aquel que puesto en la mano de Dios puede hacer cosas sin precedentes no hay limitaciones porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien dijo me preservaron la vida lo segundo que dijo lo que me llevaron fue poco dinero pero lo que más me impacta es él dice pero por sobre todo le doy gracias a Dios porque el que estaba robándome era él el que estaba robando era él y no yo porque los que están lejos de Dios son los que son verdaderamente dignos de lástima es como cuando la gente habla en Semana Santa y ve los eventos que se recrean acerca de la pasión de Cristo de su sufrimiento y le da pena a Cristo Cristo no quiere que le cojamos pena Cristo quiere que le adoremos Cristo quiere que le obedezcamos y el que es digno de pena es el que no tiene a Cristo porque el que tiene a Cristo en su vida ese está en victoria ese está bien porque nuestro bienestar no depende de las cosas que nos rodean sino de la obra de gracia que el Señor ha hecho en nuestros corazones el salmo termina con una nota maravillosa versículo 26 al 28 mi carne y mi corazón pueden desfallecer otra vez el salmista reconoce sus flaquezas cuando estemos desalentados desanimados no digan no yo estoy bien no dígalo no me siento desanimado mostremos nuestras humanidades aquí le estamos aparentando a la gente lo que me interesa a mi es que Dios cumpla su voluntad y Dios cumple su voluntad en un corazón sincero aquí el salmista al final él deja la posibilidad de que su corazón puede desfallecer otra vez mi carne y mi corazón pueden desfallecer me puedo sentir triste me puedo sentir desanimado yo me he sentido muy desanimado en muchas ocasiones y en los últimos días me he sentido un poco desanimado también tengo que hacer mi trabajo tengo que hacer lo que tengo que hacer pero Asap dice y lo mismo digo yo mi carne y mi corazón pueden desfallecer pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre Dios es la fortaleza de mi corazón y sigue diciendo porque aquí porque aquí lo que están lejos de ti perecerán tú has destruido a todos los que se son infieles mas para mí estar cerca de Dios es mi bien otras versiones dicen es mi bienestar para mí estar cerca de Dios es mi felicidad es mi bienestar en Dios el Señor he puesto mi refugio y ahí estaré seguro y podré contar a los demás lo que le ha hecho en mi vida porque así que termina diciendo he puesto muy refugio para contar todas tus obras las crisis cuando estamos cerca de Dios no nos destruyen nos hacen más fuertes termino con este poema que se lo he dicho en otras ocasiones de ese poeta argentino Luis Francisco Bernal si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado si por conquistar la conquista tuve que haber sufrido lo sufrido y si por obtener lo obtenido tuve que haber llorado lo llorado tengo por bien sufrido lo sufrido tengo por bien llorado lo llorado porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado sino después de haberlo padecido porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene desflorido viene de lo que tiene sepultado que el señor nos bendiga y nos ayude a recordar que el es bueno y que todo lo que ocurre ocurre con un propósito bueno aunque no lo entendamos que Dios nos bendiga por ello por ello